¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué pongo a hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que ver A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí Oh, qué dolor, eso que no soporto Porque sigo pensando en el amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto, hay amor divino Pero tú tienes que volver Oh, qué dolor, eso te lo soporto Porque sigo pensando en el amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, todo mi corazón Oh, todo mi corazón Oh, todo mi corazón Oh, todo mi corazón Todo mi corazón Juntale,ırım tú ¡Plato bien! ¡Trado bien!